Contra Corriente Arriero Samurai de Miku y Machete Carrel repleto de rimas, un lápiz es mi juete Contador de historia, no artista de retrete Código lea la rap para que se respete Yo no soy uno más, de antaño tengo el pozo Mi vida no era un rap, montañero Aletoso y esto no pare paso, eso es más que real No quise ser cascoso, un chichipato pa' versar Lo mío, un tris de nervios, no llega a cutubeto Pa' mi vida y pa' los celos, les traje el tatequeto No vengas a fregar Cometelo sobrao, se anda por el revuelto No se vaya a dormir, apure pa' que atisbe Si quiere conseguir, no escuche lo que dicen No se vaya a dormir, apure pa' que atisbe Si quiere conseguir, no escuche lo que dicen Oigo que dicen que tenga cuidado Ya demasiado tarde al rap yo me encoñao Gritan que dizque, estoy achilado Y lo que no sabían es que soy aventado Dicen y dicen que soy antojado Pero no paro bolas, ya no voy achantado Quise decir que ya no ando elevado Pa' besar a las musas, permanezco avispao Arriero samurai de micro y machete Carril repleto de rimas, un lápiz es mi cuete Contador de historia, no artista de retrete Código leal a rap para que se respete